En líneas generales os diré que la mayoría de perros no nos hacen caso porque no están siendo capaces de entender o nosotros no estamos siendo capaces de comunicarle. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenidas todos y todas a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Ya estamos en el episodio número 42 y bueno, ya sabes que en este espacio ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, se titula algo así como ¿Tu perro es terco y no te hace caso? Bueno, vamos a ver que esto tiene muchos matices, esto del perro terco. Pregunta que tengo, ¿es lo mismo un perro terco que un perro que no entiende? Y ya quiero que me contestéis en los comentarios, ¿pensáis que vuestro perro no os hace caso porque es terco o porque no os entiende? Dejadme en los comentarios porque muchas personas dicen, bueno, mi perro no me hace caso, no me hace caso porque es muy terco. ¿Qué pensáis? Natalia no entiende. Vale, perfecto, bueno, muy bien. Terco, María Luisa dice que es terco su perro. Terco, dice, muy buenas. María Julia no entiende. Mi perra me entiende, pero es dominante. Esto, no sé, me saltan los comentarios, no sé quién lo ponía esto, ahora me ha saltado. Beatriz, terco, el mío es terco. Me parece que no me entiende. Está ahí, ahí, 50-50. 50 no me entiende, 50 terco. Bueno, deciros una cosa. En realidad, la mayoría de veces no os hace caso porque no está entendiendo, ¿vale? Hay un fallo en la comunicación muy grande, ¿vale? Nosotros pensamos que nos está entendiendo porque a lo mejor, pues, sí que es capaz de interpretar ciertas emociones, ¿no? Como nuestras emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, rabia, esto, ellos lo interpretan muy bien, ¿no? Entonces, detrás de nuestro lenguaje verbal hay, pues, ese sistema emocional, ¿no? Y ellos captan cosas, pero realmente no entienden ni de lejos como nosotros entendemos, pues, nuestras palabras, ¿no? Aunque sí que hemos dicho muchas veces que pueden aprender el significado de alguna palabra por asociaciones y demás. Pero, en líneas generales, os diré que la mayoría de perros no nos hacen caso porque no están siendo capaces de entender o nosotros no estamos siendo capaces de comunicarles lo que esperamos que hagan exactamente, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuándo podemos pensar mi perro no quiere hacerlo? ¿Cuándo realmente? Ya lo ha hecho muchas veces, ya, o sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo vas a entender. Si tú llamas siempre a tu perro en cualquier situación y siempre viene, siempre viene, o sea, 10 de 10, si un día no viene es porque no le da la gana venir, ¿no? Porque no quiere venir, pero normalmente él te está viniendo y esto te está demostrando que ha entendido el comando, ven, ¿no? Pero, claro, si no viene casi nunca es porque no ha entendido el significado de, oye, cuando te digo que vengas es que has de venir siempre, sin excepciones. No ha entendido eso, habrá entendido otras cosas, vete a saber lo que ha entendido, que a lo mejor viene cuando, yo qué sé, cuando tienes la mano, por decir algo, ¿eh? La mano en el bolsillo porque se piensa que ahí tienes un premio que le vas a, yo qué sé, he aprendido eso, ¿no? Que ven asociado, tu mano en el bolsillo es que ha de venir, que reciba un premio, por ejemplo. Pero hay muchos matices que se nos pasan por alto. Mira, hoy estaba, hemos recibido el mail de una alumna que empezó en el programa Mi Perro Educado, tenía un montón de problemas de reactividad, incluso de agresividad hacia perros y hacia personas y nos explicaba que precisamente él estaba muy contenta con el programa, con todos los avances que había hecho y nos explicaba que el mayor logro que había conseguido desde su punto de vista era el tema de la atención y la comunicación que tenía con el perro. Que ahora, o sea, incluso que había probado ya muchísimas cosas antes que no habían funcionado y que ahora lo que, el mayor logro que percibía de todos era cómo se podía comunicar con el perro. Y es que al final es la base de que tú tengas éxito con tu perro, ¿no? La comunicación. Claro, si nos quedamos en que es que es terco, es que no me hace caso porque no quiere, no es exactamente así, no es exactamente así. No te hace caso porque no está entendiendo de la manera que necesita entender lo que ha de hacer, ¿vale? Y esto lo podemos llevar desde quedárselo en casa hasta no ladrar a otros perros, hasta no pelearse, hasta venir, hasta no ensuciar la casa, no morder los muebles, en fin, muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, como nos decía esta alumna, la comunicación, la comunicación al final es la base. Cuando tú te puedas comunicar con tu perro de manera que él te entiende, ya está, ya lo tienes. La relación que tienes con él va a empezar a cambiar, su comportamiento va a empezar a cambiar. También nos decía, claro, es que hemos cambiado nuestra actitud a través de las pautas que nos habéis estado, que hemos estado aprendiendo en el programa. Y esto lo que ha hecho es que realmente la comunicación vaya a otro nivel y consigamos entendernos mucho mejor. Así que realmente, si logras la atención de tu perro, vas a tener todo aquello que esperas tener. Y si no todo aquello, vas a entrar en una dimensión de la relación muy, muy, muy diferente, ¿vale? Entonces, es como que tú tienes que invertir ahora para aprender a comunicarte con tu perro y verás que la gestión de su comportamiento, pues, va a ir prácticamente sola, ¿vale? Y no es cuestión de que estés como mucho rato aplicando o invirtiendo tiempo en enseñar a tu perro, sino, evidentemente, sí que tienes que invertir un tiempo en aprender cómo van las cosas. Pero luego, al final, más que que estés invirtiendo tiempo todo el rato, es que cambias la manera en que haces las cosas y le empiezas a poder comunicar las cosas de una manera muy diferente, ¿vale? Si consigues dar con este sistema de comunicación, que al final, pues, es el que nosotros utilizamos en los programas, verás cómo vas a ser capaz. Vas a poder revertir muchos de los problemas que estás teniendo. Sobre todo, lo que vas a poder es aprender a saber, vas a aprender a saber qué hacer en todo momento. Y es que a veces son cosas que no solo dependen de lo que tú hagas directamente, sino cómo manejas el entorno ambiental. Vamos, hoy tenemos una invitada especial, como os he dicho, Elena. Es una alumna de mi perro educado, con su perro Yuma. Entró hace un par de meses, en la promoción que hicimos hace un par de meses. Y estoy seguro, no he hablado, hemos estado hablando un poquito ahora para saludarnos, pero no me ha explicado cuáles han sido los pasos que ha seguido. Pero estoy seguro que ahora cuando le pregunte, seguramente nos va a explicar que hizo algunas modificaciones en el entorno para que su perro entendiese según qué cosas. Entonces, me gusta mucho que podamos tener hoy a Elena, porque hoy ella os va a explicar desde su punto de vista, desde su experiencia, cómo ha hecho según qué cosas, cómo ha conseguido según qué cosas. Y eso es muy interesante, porque ya tenemos otro punto de vista que no es el mío. Así que va a ser un directo muy chulo. Deciros, antes de seguir, si estáis viendo el directo en YouTube y no estáis siguiendo todavía, no estáis suscritos, agradecer mucho que os suscribáis. También que activéis la campanita para que YouTube os notifique cuando estoy subiendo nuevos contenidos. El tema de hoy, ¿no? Para que sea menos terco, para que sea menos terco. ¿Qué creéis que podríamos hacer? Yo quiero centrar un poquito la solución, porque pasa por muchas cosas, pero al final hay algo muy importante que dejamos de lado muy frecuentemente. Y es que no tenemos interacciones de calidad con nuestro perro desde el punto de vista del perro. O sea, ¿qué es una interacción de calidad? Porque me imagino que vosotros pensáis, mi perro es terco, pero sobre todo es terco en la calle más que en casa. En la calle me desobedece más. Decidme, ¿dónde os desobedece más? Decidme en los comentarios, ¿en la calle o en casa? Yo estoy seguro que vais a decir que en la calle, porque en casa es como más fácil tener su atención y tal. Al final, ¿por qué en la calle no hace caso? Pues básicamente, ¿o por qué se muestra, cómo decir, ¿no? Terco. Porque en la calle hay un montón de estimulación, hay un montón de situaciones que le llaman mucho la atención. Al final, no logramos comportarnos de manera que le hagamos una propuesta interesante a nuestro perro. Al final, nuestro perro realmente nos quiere tanto y tiene tanta adherencia a nosotros porque es su naturaleza, ¿no? Tiene esa adherencia, ¿no? Pero él se va con quien le interesa, digamos, ¿no? Pues nosotros lo hemos cuidado, somos parte de su manada, pues hace ese vínculo tan fuerte, ¿no? Pero en la calle encuentra otras motivaciones porque solemos relacionarnos con él de una manera que no le interesa, no le proporciona prácticamente nada. Normalmente le ponemos trabas, ¿no? En la calle que si pongo la correa, que si te quiero llamar para que vengas cuando estás haciendo algo que te gusta, cuando estás relacionándote con otros perros, cuando estás persiguiendo un gato, cuando mil cosas, le ponemos trabas, ¿no? A lo que él quiere hacer. Entonces, es claro, no me hace caso. Entonces, la propuesta de hoy, y os voy a hacer pensar un poquito a todos, es que pensemos en qué podemos hacer para ser más interesante para nuestro perro durante los paseos y para ir más a su favor porque al final, si cambias esto, verás cómo va a estar más interesado y más pendiente. Si tú te conviertes en algo o alguien que lo sabe estimular, que sabe interaccionar, que cubre necesidades suyas instintivas durante el paseo de manera sistemática, verás cómo va a empezar a hacerte más caso. Entonces, la pregunta, escribidme en los comentarios ideas. Yo ahora os daré algunas, pero quiero que penséis, ¿qué podríais hacer para que vuestro perro os perciba como un estímulo más interesante, incluso más interesante que el entorno, cuando estáis sacándolo a pasear, ¿vale? Y me vale que me digas dejar de mirar el móvil constantemente, porque yo lo veo por la calle, probablemente más de uno se va a identificar con esto, de estás paseando y estás pues mirando el móvil, y disueltas al perro y estás pues más pendiente del móvil que hacer, por ejemplo, de tener alguna interacción con él, ¿vale? Venga, Virgi, llevar comida, ¿vale? Por ejemplo, llevar comida, llevar sus chuches, campanilla 1, ¿vale? Y, por ejemplo, ¿cómo podemos utilizar las chuches y la comida? Pues cuando se acerque a nosotros de manera espontánea, pues ¡guau! Y le entregas ahí una chuche o varias o lo que sea, por ejemplo. Vale, muy bien, ¿no? Sería una manera. Otra manera también, cuando lo llamas bien, a veces le das un premio, ¿vale? Ya tenemos una manera en la cual nuestro perro va a estar pendiente. A ver, si no quiere comer, realmente es porque suele ser porque está estresado, porque tiene miedo o algo así, y ahí pues deberíamos evidentemente atender esa área. Pero hay perros que en vez de comer lo que prefieren es jugar. Pues, oye, puedes jugar con él, ¿no? Pero al final convertirte en algo interesante para él. Vamos a ver, déjame que vea. Cuando vea un perro ni la mejor chuche me tira continuamente, ¿vale? Ahí lo que está pasando probablemente estamos hablando de un adolescente. Y entonces ahí tenemos que tener en cuenta si nuestro perro es adolescente que tiene unas necesidades sociales muy grandes que tiene que cubrir, ¿vale? Y entonces, pues, en la adolescencia el tema de las relaciones sociales cobra mucha, mucha importancia. Entonces, por supuesto, tienes que atenderla. Eso no quiere decir que no te tenga que hacer caso. Ahí pondríamos a hablar muy extensamente. Pero es probable que necesite de relacionarse, ¿no? Entonces, oye, por un lado atendido. Y por otro lado, evidentemente, si tiras de la correa no vas a llegar a relacionarte. Si no tiras de la correa, con la correa es tensada, te voy a dejar que llegues. Por ejemplo, sería un planteamiento. Vamos a ver qué me decís por aquí. Michael, a ver, un segundo. ¿Qué he visto? Michael, quizá llevarle un juguete que le guste o algún premio de alta calidad para él. Jugar con él. Vale, perfecto. O Mitchell, claro, sí, 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 perfecto. Tanto aplica a lo que hemos dicho de la comida como el juego. De hecho, el juego a mí me encanta. Por ejemplo, en algún momento incluso inventarnos una palabra que es el precursor del juego. Por ejemplo, yo qué sé, play, ¿vale? Play, jugar. En inglés dices play y sacas el premio y empiezas a jugar. Y él estaba por ahí a su rollo haciendo algo y de repente dices play y pam, sacas su juguete. Si a tu perro le gusta morder, pues inicias una interacción de morder. Después un suelta, un intercambio, lo que sea. Y venga, y sigue tu camino, ¿vale? Y entonces, como vas interaccionando con él. Y de verdad que si os acostumbráis a hacer esto, por ejemplo, vuestro perro os va a empezar a percibir como un estímulo más apetecible, más. Que le motiva mucho más estar con él, con vosotros, ¿vale? No hablar tanto con los dueños, lezquine. Bueno, vale. También, sí, me imagino que te refieres a estos corralillos que se forman en las áreas recreativas para perros. Y al final como que los perros van por un lado y los dueños van por otro. Yo creo que es interesante también esta reflexión. Al final es esto, ¿no? Es interaccionar. Yo creo que el paseo debería estar estructurado. Hay paseos, evidentemente, que son paseos higiénicos y sale el perro a lo que sea de hacer un pis. Y luego, pues ya tiene ese paseo más largo. En ese paseo más largo, sí que está interesante que haya momento para todos, ¿no? Momento para diferentes cosas, ¿no? Para alguna interacción con vuestro perro. Momento para interaccionar con otros tutores de otros perros. Momento para que tu perro juegue con otros perros. Entonces, cuanto más enriquecido esté, pues mucho mejor. Pero sí que es verdad que nosotros debemos ser una clave central del paseo con nuestro perro, ¿vale? No hablar tanto con los dueños, ya lo he visto. A la mía no le vale juguete ni nada. Pues al final, es que claro, habría que analizar. Porque no nos puedo contestar a estas preguntas tan genéricas. Pero probablemente deberíais, los que decís, es que no quiere jugar conmigo, no quiere comida. Probablemente el perro está muy estresado, está en un sitio que, esto, ¿no? Volvemos al estrés o que tiene miedo, que está incómodo, que está sobre excitado. Entonces, pues bueno, sería empezar este tipo de interacciones en un sitio, pues en otro entorno, ¿no? En un entorno más favorable para el perro. Yo te diría que probablemente ese es el error más frecuente que cometemos a la hora de que nuestro perro nos haga caso, ¿vale? El tema de no ser capaces de llamarle la atención de alguna manera, de ser interesante para él. Entonces, siempre a lo que volvemos, ¿no? Queremos el resultado final sin pasar por trabajar esas partes pequeñitas. Entonces, yendo a las partes pequeñas, pues quizás deberíais volveros un estímulo interesante para vuestro perro, precisamente en esos entornos en los que sí o que os hace caso, ¿vale? El que estáis fuera de casa, pero sí que os hace caso, ¿de acuerdo? Ahora sí que voy a dar paso ya a Elena, a la tutora de Yuma. Quiero que la conozcáis y quiero hacerle algunas preguntitas también. Así que, muy buenas, Elena. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, bueno, brindarnos la oportunidad de compartir tu experiencia, que, como he dicho antes, ¿no? Creo que es muy interesante y que puede ayudar a muchas personas, porque al final yo, pues, explico las cosas desde mi punto de vista, pero creo que va a ser muy enriquecedor poder compartir este ratito contigo. Encantada, la verdad. Bueno, pues, oye, lo primero que quería preguntarte, ¿cómo has conseguido educar a Yuma? Cuéntanos cómo ha sido el proceso, porque hay mucha gente que seguro que está detrás de la cámara pensando, es que yo para mí que no puedo, que esto no puedo conseguirlo. ¿Cómo ha sido? Pues, más fácil de lo que yo me pensaba en un principio, porque yo cogía Yuma con dos meses, va a ser un braco, va a ser un perro grande, y yo ya estaba loca para empezar a buscar vídeos YouTube, que me explicaran, que me contaran cómo podía empezar el entrenamiento. Entonces, un día, buscando, buscando, encontré lo del taller, en Facebook, me apunté, y después apareció lo del curso, y yo dije, ¿eh? Como que se me abrió los ojos, y yo digo, buena idea, digo, no hay nada mejor que empezar desde el principio para tener una base y empezar. Y eso hice, digo yo, bueno, yo me apunté, además, me apunté con todo, porque era de, si te apuntas antes de tiempo, te damos el protocolo de relajar. O sea, yo, yo me metí rápidamente para coger todo lo que pillara, y empecé, empecé en mi casa, porque todavía no tenía la falta esa de vacunación, y empecé a entrenarlo en mi casa, bien, lo entrenaba, además, era cuando empezaba a morder todas estas historias y tal, pues muy bien, empezó, vi que el perro iba cogiéndolo, y yo, bueno, pues nada, muy bien, en mi casa genial, y llegó el momento de que ya tenía la... Perdóname que te corto, el tema de los pibis, ¿cómo te fue? A ver, el tema, parece mentira, el de poner el empapador, me costó más que cuando ha empezado a salir a la calle, que ya casi no, ya lo tengo prácticamente resuelto, pero no porque el perro no lo hiciera, sino porque siempre lo hacía como en una esquina del empapador, y salía fuera, o sea, no había forma humana de que se centraba en medio, y me costó. Pero, milagrosamente, ahora mismo con cuatro meses, ya menos el de la mañanita temprano, que yo me imagino que el perro este no aguanta toda la noche, y ya tiene que ir desesperado, y le pongo el empapador debajo, entonces ya prácticamente el perro no me hace física aquí en casa, o sea, está afuera. Es más, yo creo que me avisa para decirme, vámonos, que quiero... Qué bueno. ¿Qué tipo de braco es? ¿De Weimar o...? De Weimar, de Weimar. Qué bonito, qué guapo, qué bonito. Vale, muy bien. ¿Qué más habéis hecho después en casa? Porque ahora ya estás saliendo a la calle, y luego te preguntaré, que además, bueno, ya llegaremos a la calle, pero ¿qué más hiciste en casa? ¿Qué más le has podido enseñar? ¿El tema de los mordisqueos, de jugar...? El de los mordiscos era lo peor que llevaba, porque yo parecía la protagonista de Eduardo de Manos Lijeras, estaba siempre llena de... ¡Uf! Era horrible. Y entonces empecé con los trucos estos del mordedor, de cambiar mi pantalón por el mordedor. Yo es que las clases me las empapaba de arriba a abajo, entonces era todos los días, mi hijo se implicaba también, porque también lo tenía locos a mordiscos, y el perro poquito a poco, sin yo darme cuenta, de repente un día nos dimos cuenta que ya no nos mordía tanto, o sea, iba a menos, la verdad, funcionaba, y la verdad es que ya prácticamente, nada, ahora me muerde cuando me quiere llamar la atención para algo. Todavía tiene los dientitos afilados, pero ya nada. El tema de los mordisqueos es uno de los temas más complicados y más molestos, así, en esa etapa del cachorro. Oye, y antes de empezar con el programa, ¿qué dudas tenías o qué problemas veías que, ostras, que no tengo claro cómo hacer o cómo afrontar? A ver, lo que me daba miedo era que el perro me iba a crecer y que yo no supiera dominar el perro de cachorrito, que no me fuera a entender. Yo he tenido perros, pero es verdad que nunca, como hemos sido una familia grande, si yo no lo controlaba, lo controlaba otro, o sea, que no era problema, ahora estamos mi hijo y yo en mi casa. Entonces, me daba miedo que el perro no me entendiera, al final se me fuera de las manos, porque al final el perro, vuelvo y repito, va a ser un perro grande y yo sé que al final el perro intenta imponerse. Entonces, yo tengo que tener ahí a él, la dueña soy yo y él es el que tiene que hacerme caso a mí, no yo a él. Entonces, quería evitar esto. Evidentemente. Sí, sí, sí. ¿Sientes que la comunicación ahora mismo va en el sentido de que os entendéis? Buenísima, yo te estoy oyendo hablar ahora todo el directo de si el perro no te hace caso y tal. Yo voy por la calle, por el parque, Yuma va suelto. Yo no tengo problema con Yuna. Yuma va en la primera llamada, me viene rápidamente. Si se entretiene con los otros perros, yo además, llega un momento que cuando empieza a jugar, como todavía es cachorro, se exalta y entonces muerde excesivamente. Excesivamente, claro, los perros se libran ahora porque es cachorro y tienen bastante paciencia con él, pero hay perros que no tienen paciencia. Entonces, yo cuando veo que se está sobreexcitando, yo lo llamo, le doy una chucha, lo distraigo un poco y ya se va a jugar con otro perro, vuelve otra vez el proceso de reinicio y muy bien. O sea, la comunicación es espectacular entre el y yo. Bueno, pues te digo que si ya percibes esto, que ya las cosas funcionan bien, ya es que de verdad que es como que has empezado a poner la máquina en marcha y ya pues es bueno seguir. Ahora también te digo que llegarán momentos, etapas del desarrollo en el que van a haber algunos cambios, pero bueno, siguiendo con los pasos del programa verás cómo vas a poder transitar perfectamente. Pero lo que sí que te quiero transmitir es que te estés tranquila ya porque esto lo percibes. O sea, ya desde el principio ya esa sensación que tienes de, oye, este me hace caso o este va a su rollo, no me hace caso, ya lo percibes y eso es como después el curso natural que toma la relación que tienes con él. Que evidentemente si es de, oye, no lo entiendo, estás a tiempo de, o no me entiendes, estamos a tiempo de redireccionar, ¿no? Pues eso, el curso que está tomando. Pero bueno, que estés tranquila que, por lo que me dices, va súper bien. Entonces, ¿qué has tenido? Me divierto muchísimo en el parque, o sea, yo salgo con el perro y yo me divierto muchísimo porque aprovecho en todo momento para hacer cosas con él, es lo que dice, no sé, con el móvil, con lo cual el perro sabe que yo estoy atento a él y él está atento a mí. Es verdad que es un cachorro, a veces se me dispersa, pero yo lo vuelvo a recolocar, lo vuelvo a iniciar y volvemos otra vez y la verdad es que muy divertidos los paseos con él. Qué bueno. Oye, entonces, ¿qué estáis a cargo de la educación de Yuma? ¿Tu hijo y tú, por lo que he entendido? Sí, 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 mi hijo y yo. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 26 años, le voy a poner dos más, 26 años, sí, es mayorcito. Vale, vale. ¿Y se ha implicado también en el proceso? ¿Hace cosas él con Yuma? Sí, sí, sí. A ver, bien. Al principio, claro, me impliqué yo porque mi hijo estaba viviendo en Madrid y ha pasado a venirse ya para acá, ¿vale? Entonces, en un principio me encargaba yo de Yuma, 100%. Claro, cuando él vino, que eran los pocos días, Yuma no le hacía caso ninguno. Entonces, un día le dije yo, vámonos al parque, yo te digo cómo estoy entrenándolo, lo que le tienes que hacer, lo que le tienes que decir, y ya empezó, que también se da cuenta que a él le hacía caso. Entonces, es como que se emocionó más, se implicó más, y él se encarga de, por las mañanas, cuando yo estoy trabajando, yo le digo cómo estamos, me va contando si a lo mejor ha tenido algún problemilla con algún perro, pues yo le digo, pues vamos a hacer esto, y entre los dos lo llevamos bastante bien, la verdad. No hay ningún problema, Yuma me hace caso a mí, le hace caso a él, todo perfecto. Me ha encantado esto que dices, ¿no? De que al principio no se entendía bien y le explicaste y entonces se empezó a entender. De hecho, es que esto sucede en muchos entornos familiares, incluso, no sé si habrá sido tu caso en algún momento, ¿no? Pero con otros perros, o sea, que el perro empieza a desobedecer y entonces diferentes miembros de la familia tienen diferentes criterios en cuanto a la educación. Y al final ahí hay un conflicto en la familia y el perro no hace caso, ¿no? Entonces, qué bueno que le hayas podido enseñar a tu hijo, oye, esto va así y tal, y que le esté funcionando, ¿no? Sobre todo, hostia, qué bien, qué contento me pongo, porque al final siempre digo que nosotros arreglamos problemas familiares, los educadores carinos, que no solo enseñamos al perro, ¿no? Que arreglamos problemas familiares muchas veces. Qué bueno. Oye, entonces, supongo que te habrás, que sientes que habrás hecho una buena inversión, ¿no? Con el tema de entrar, del dinero que pagaste por entrar en el programa. Buenísima inversión. Yo, eh, yo la casualidad, porque parece que todo se une, yo iba a grabar un vídeo para darle las gracias a ustedes, para decir los avances de, porque me parece súper bestial, que yo cogí ayuda con dos meses y ya con cuatro meses, es que el perro va con correa descensada, va suelto por el parque, hace caso a las primeras llamadas, y es que tiene cuatro meses solamente. De hecho, mis amigos, porque yo vuelvo vídeos por todas partes, me dicen, dice, pero tú estás entrenando perro, y yo, todavía no, pero dame tiempo que, porque no se cree lo que yo hago con Yuma. Entonces, la inversión, yo recomiendo a todo el mundo que se metan, porque en verdad se consigue, ¿eh? Se consigue. Y yo no, no soy ninguna experta en perro ni nada, sino que empecé con el programa, empecé con lo, aplicaba lo que yo veía, incluso te da recursos, para que si te surge algo nuevo, tú sabes lo que tienes que hacer con el perro. Porque cada perro, es lo que siempre se dice, tiene un carácter distinto, y yo ya mi perro lo conozco, y sé por dónde a lo mejor tengo que ir, para que en un momento dado, o si se me dispersa, como digo yo, volverlo a que me haga caso, o a que siga por el camino correcto. Qué bien. Oye, pues te digo que los Braco de Weimar, yo he entrenado a algunos presencialmente, y, ostras, no es el perro más fácil de entrenar tampoco, ¿eh? ¿No? Porque son perros que necesitan mucha actividad, y bueno, tampoco es que sea súper difícil, pero yo no te lo pongo en los más fáciles, así que felicidades, enhorabuena, porque también esto quiere decir que estás haciendo un trabajo muy bueno, porque si no, no estarías diciendo todo esto, ¿vale? Porque también es verdad que el programa, yo estoy convencido que es buenísimo, pero el rendimiento que tú le sacas es en base a la implicación, ¿no?, que tienes, así que, bueno, de verdad que felicidades por esto, felicitarte, Elena. Y, oye, te quiero preguntar también, ¿tenías alguna duda antes de entrar en el programa? Porque, claro, al ser online, a lo mejor te, no sé, si te planteaste, ostras, esto siendo online, así, como a distancia. Sí, 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 tenía muchísimas dudas, sí. Sí, de hecho, al principio lo lanzaste y yo me eché un poquito para atrás, digo, bueno, voy a empezar a buscar vídeos y tal, pero después yo soy muy constante, entonces, y mis amigos que me conocen me decían, Elena, pero tú eres súper constante, inténtalo, que me dices, y yo le di vueltas a la cabeza y yo pensé, es que voy a probar, voy a probar, y yo creo que no tarde ni dos días en decir, uy, qué buena la inversión que he hecho, o sea, súper contenta, es normal, porque yo nunca había hecho el curso así online para un perro, evidentemente, y no sé si, claro, yo podría haberle enseñado lo que le estoy enseñando, pero sí, si se consigue, yo empecé a pasar módulos, 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 y incluso lo que comentaste, creo que en el directo de ayer de el protocolo de relajación, yo enseguida en mi casa, como estaba en mi casa, aproveché y digo, ah, pues me voy a meter con el protocolo de relajación para que no me muerda, a ver si consigo así relajarlo y tal, y sobre todo porque tampoco podía comerse, estará tranquila, porque el perro es un ansias para comillas, y entonces yo digo, voy a empezar con el protocolo, pues empezó a funcionar el protocolo, sí, yo puedo llevar ya a Yuma, a terraza, de hecho lo sacamos a la terraza, que se calme, lo pongo, y hay un montón de disparadores por todas partes, porque es un perro que llama la atención, y enseguida viene uno, ahí lo puedo tocar, ahí lo puedo tocar, y a mí me viene bien, y a mí no me disgusta lo de los disparadores, porque eso hace que yo entrene a mi perro, con lo cual yo siempre digo, sí, 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 y después vuelvo a recolocar a Yuma, le doy con la salchichita, lo vuelvo a que se relaje, se queda, yo sigo comiendo, y hago eso, hago la práctica, y la verdad es que me funciona de maravilla, la verdad. ¡Qué maravilla! ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! Oye, pues yo le tengo de verdad una confianza muy grande al protocolo de relajación, y me encanta que me estés dando este feedback, porque, bueno, hace, como sabes, hace poquito que lo incorporé al programa, que lo puse como parte del programa, y la verdad que me va muy bien, ¿no?, que me expliques que te está funcionando, o sea, que guay, ¿no?, porque va confirmando que es que funciona súper bien. Lo estás utilizando, entonces, en la calle también, que viene en casa. En la calle, sí. En casa empecé para la comida, para cuando yo me sentara, que estuviera tranquilamente, y ya es verdad que ya el perro no me molesta, ya yo cojo, además, como con el perro al lado, provocándole para ponerle en la situación, y a mí el perro no me molesta, él se sube al sillón, se echa y a mí me deja comer tranquila, con lo cual ya no tengo que... Y en la calle ya digo, a cada momento le digo a mi hijo, vamos a tomarnos una Coca-Cola con el perro para ver qué tal. Y nada, muy bien, muy bien, muy bien. Él no tiene, no es agresivo con los otros perros, con lo cual esa parte tampoco la tengo que hacer, pero bueno, bien, yo, claro, yo he ido utilizando según me interesa, según es mi perro, claro. Sí, 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 claro, no tienes por qué hacer todo el programa, sino lo que te interesa. Oye, ¿qué te dice la gente cuando está ahí con el protocolo, ahí relajado en la calle? La gente está alucinada. A ver, el parque, en el parque que la gente ya está acostumbrada, cuando veían a Yuma la primera vez que lo saqué y tal, y ya lo han visto que va creciendo y tal, todo el mundo me dice, pero es que lo tienes súper bien educado y se lo tienes muy bien. Dice, es un perro que te hace caso en todo. Están asombrados porque... Y los que no me conocen, que de repente saludan a Yuma y tal, que le llama la atención, dicen, ay, qué perro más bueno te ha salido. Digo, yo pienso, bueno, algo habré dicho yo también, pero ya ahí me lo quedo yo para dentro. Y mis amigos alucinan, porque mis amigos, como todo lo pongo en vídeo y todo lo cuelgo, mis amigos alucinan. Dice, dice, yo, pero Elena, ¿cómo estás haciendo con el perro? La verdad es que muy bien, muy bien. Qué bueno. Oye, te quería decir, ¿quieres preguntarme algo? ¿Alguna duda que tengas ahora? Sé que has empezado a salir a la calle y, bueno, ahí hay... Hace relativamente poco, ¿no?, que estás saliendo y alguna cosa en la que pueda ayudarte a aprovechar que estás aquí hablando conmigo. ¿Cuál es el único... Lo único que no he conseguido, lo único, porque él es una aspiradora, pero yo ahí también lo... Sí, también lo llevo bien, porque cuando yo veo que va a coger una piedra o cualquier cosa, hago lo de la llamada, Yuma y tal, lo despiso, que venga y él sigue. Pero cuando es comida, ya nos olvidamos, ya... Este es un perro terco, es lo que yo estaba diciendo. Ahí ya no tengo nada que hacer. Porque además, él sabe que yo no le dejo. Entonces, él sabe, él no atiende. Él ya... Es como de repente se convierte en otro perro. No puedo con la comida. Hice lo del caminito, pero me está costando. ¿Lo de qué? Lo del caminito, de ponerle, intentar hacerle, ponerle, pues, un trozo de pan, un juguete que le guste. Vale. Pero, la comida es... El taller lo has visto, ¿ya? Sí, claro. Vale. Mira, cosas muy importantes. Primero, tienes que centrar bastante el trabajo en el control de impulso o el autocontrol de impulso de la comida que hay en el suelo. Que es eso que tiras la comida al suelo, lo tapas con el pie y cuando no lo quiere coger le das el premio, ¿vale? Eso, trabajatelo, pero es solo un paso. Es solo un paso. Luego, algo muy importante es que juegues al cobro. Al cobro es ese... Bueno, esa lección que enseñamos a atraer cosas, a atraer cosas, ¿vale? Entonces, podrías proponerte el jugar varios días a la semana a que te traiga algo que se come, pero que no se come rápido, como una oreja de cuero de cerdo o algo así, ¿vale? Vale. O un trozo de pan seco grande que lo coja y que te lo traiga. Primero, entrena el cobro sin cosas que son comida, ¿vale? Que él te sepa atraer, que te sepa atraer, que te sepa atraer y luego cosas que son comida y ahí tú lo que vas a hacer es que cuando te ha traído la cosa que es comida que es muy grande y no le ha dado tiempo a comérsela, le vas a intercambiar con un pedazo de comida muy sabrosa, con más valor que lo que él tiene en la boca y luego, después de darle el valor, la comida para comer de valor, le devuelves lo que, eso que ha cogido que no se puede comer rápidamente y haces unos cuantos intercambios y luego se lo regalas. Esto, lo que te va a servir es para que él cuando tiene comida, esto es que es muy trabajoso, ¿eh? Yo lo tengo, este problema que has descrito tú con mi perra Lola, con la labradora, que eso es una tragaldabas que se come, bueno, cualquier cosa. Me ha costado mucho trabajarlo, pero si insistes, verás que tiene resultado. Tú le tienes que poner el reflejo a él, el reflejo, el esquema mental de que cuando coge algo de comida en vez de tragárselo, te lo trae y porque tú le vas a dar algo mejor, ¿vale? Claro, esto es una cosa que muy trabajada se consigue en resultados y también te digo que cuando lo tengas bien trabajado, después dirás, bueno, ahora ya no hace falta entrenar tanto, ya lo hace bien. Necesitas repasárselo de cuando en cuando, si no, su tendencia natural siempre es a ir un poquito para atrás, ¿vale? Decirte, para aliviarte un poco, es un comportamiento muy típico de cachorros, entonces, también es frecuente que cuando van creciendo, van madurando, dejen de hacerlo. Entonces, si gestiona ahora bien de pequeños, de mayores, lo normal es que dejen de hacerlo, ¿vale? O que más que dejen de hacerlo, que lo hagan con muchísima menos intensidad o incluso dejen de hacerlo. Yo me acuerdo con mi pastor alemán, un poquito teníamos este problema y ya no lo hace. En cambio, la labradora, que es como mucho más obsesiva con la comida, pues si me descuido y no lo trabajo, sí que tiene tendencia a hacerlo. Entonces, gestionarlo muy bien también en el sentido de que no lo perciba como que tú te enfadas porque coge comida del suelo. Porque si él ve que tú te enfadas, se va a poner nervioso y va a querer tragárselo más rápido y que no me vea y que estuvo con más ansiedad. Es lo que hace, sí. ¿Verdad? Entonces, claro, pero esto seguramente es porque percibe que a ti no te va bien o tal. Entonces, en vez de esto, tú tienes que disimular y decir, guau, que has cogido algo. Venga, ven aquí, ven aquí, no sé qué. Y sales corriendo para atrás y la fiesta y no le das importancia e incluso le intercambias por algo que le guste mucho y después, incluso si puede ser en contexto de entreno, le devuelves aquello que había cogido. ¿Vale? Pero es como que le tienes que quitar de la cabeza la idea de que se lo vas a querer coger. Porque cuando empieza el forcejeo, ahí el perro se pone mucho más nervioso y tiene más tendencia a ir más aspiradora. Todavía es como enfocarlo de una manera contraproducente a nuestra vista o a nuestros intereses. Pero funciona mejor. No sé si te ha ayudado, si tienes dudas con esto que te digo. Sí, sí. Si yo sabía que tarde o temprano yo sigo ahí RQR machacando muy bien. Yo ahora voy a aplicar eso que me estás diciendo y yo sé que lo de la comida es lo más difícil y no voy a perder la esperanza y al final pues seguro que lo conseguiré. No, no, no. Si es que he conseguido todo lo que estoy entrenando esto también lo voy a conseguir. Lo que pasa que es verdad que cuesta la vida. Bueno, verás que hace un clic también. Hoy estás yendo a los directos con Marcet a las clases en directo. Sí, a ver estoy yendo y grabo de vez en cuando porque el horario mío igual no me permite tanto entonces a veces lo que hago es grabarle un vídeo por si tengo alguna duda y después veo la clase y que me conteste. Es verdad que cada vez tengo menos dudas porque las clases los módulos están muy bien y ya con el perro tengo esa sintonía que es que no me está costando mucho las cosas pero sí, sí cuando tengo alguna duda lo grabo en vídeo y después ya más tarde lo veo. vale porque exactamente te lo digo porque me gustaría que le preguntaras para que te ayude a transitar por esto de evitar la comida en el suelo ¿no? el proceso claro tú ahora mismo en vez de hacerme una pregunta general tú estás utilizando más o menos lo que explicamos si me tuvieses que hacer una yo te digo Elena hazme una pregunta la pregunta que creas que más te va a ayudar a solucionar este problema que tienes ¿cuál sería? porque sabes cuando hacemos preguntas muy abiertas a lo mejor la respuesta es muy abierta y muchas veces yendo a una cosita pequeña que cambias algo y era esto ¿qué piensas qué pregunta me harías dentro de todo el proceso de las cosas que estás haciendo? ¿pero a qué te refieres? no entiendo bien lo que te digo ¿el tratamiento de comida en el suelo? ¿qué? porque hay bastantes partes a trabajar ¿cuál crees que es la que más te está no pero sí sí pero eso es cuando ve algo fuera de por ejemplo en mi casa eso no me falla porque en mi casa yo cuando le pongo la comida yo no se la pongo y que él coma a la buena de Dios no yo lo pongo aparte yo cojo pongo su plato en el suelo y hasta que yo no le dé hasta que él no me mira y le digo que sí él no lo coge vale es solamente si estamos en el parque estamos en cualquier sitio de eso te voy a explicar una cosa que te va a ir bien ya lo he visto dime ¿estamos en el parque? no, no estamos en el parque y en el parque pues si no es papa las palomas papa para no sé qué él no sé cómo se apaña tiene un olfato lo huele y ya lo hemos perdido vale mira yo te diría con esto que haces del sí de ponerle la comida tú en la calle evidentemente tienes que empezar con la correa si pones trampas de trozos de pan de lo que sea que él no se dé cuenta es como yo muchas veces como lo entrego es que me pongo en el bolsillo detrás trozos de comida y los voy tirando sin que él se dé cuenta y luego paso ¿vale? con la correa y entonces tienes que bloquear correa si lo va a coger ¿vale? y él te va a mirar le haces como el sí lo que pasa que tú ahí tienes que conseguir después de bloquear correa le vas a decir pues evidentemente que no lo coge pero llegará un momento que él va a ver la comida en el suelo y antes de que tú bloquees correa como tienes trabajado el sí te va a mirar en ese momento que te mira ahí le das un montón de premios y es lo que quieres vale, vale tienes que orientarlo como un sí lo que pasa que o sea que veo algo a lo que quiero ir y en vez de ir te miro ¿vale? y entonces ahí cuando te mire tú le vas a dar el mega refuerzo que viene de tu mano no de lo que hay en el suelo lo tienes que orientar como el trabajo de un sí como el trabajo tú te vas a dar la elección del sí y pues es que es lo mismo o sea es lo mismo lo que pasa que tú no le vas a dar acceso no le vas a dar acceso a lo que hay en el suelo sino que de tu mano va a salir algo con muchísimo más valor que lo que hay en el suelo esto trabájalo evidentemente con la correa porque si no las primeras no vas a poder bloquear y con un buen trabajo así y un poco de suerte cuando esté lejos tuyo te va a mirar creo que eso te va a servir para mejorar ese punto vale pues lo entrenaré lo entrenaré vale mi recomendación sería que probases esto y luego le preguntas a Marce en el directo oye estoy haciendo esto si no no obtienes con esta pauta que yo te he dado el resultado que necesitas o que quieres pregúntale hemos hecho esto estoy haciendo esto que me dijo Anuel y todavía me pasa esto lo otro y lo sacáis seguro ok perfecto perfecto pues ahí es constante vale bueno oye Elena pues nada si te parece nos despedimos vale perfecto y nada de verdad muchas gracias ahora te voy a seguir en Instagram que no sé si te estoy siguiendo ahora lo miro y así tengo si 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 ya ya puse el otro día que sí ok perfecto pues venga muchas gracias a ustedes vale venga un abrazo venga chao hasta luego vale bueno vamos a seguir chicos bueno oye pues joder genial que guay me ha encantado que estuviera Elena porque lo que os digo voy a contar su experiencia desde pues con una visión diferente de como la cuento yo bueno nada más deciros que se ha hecho un poquito más largo el directo y yo ahora tengo que dar clases no me puedo entretener mucho así que nada déjame un comentario diciéndome que te ha parecido el directo de hoy así que nada os espero mañana nos vemos un fuerte abrazo chao chao